Hola a todos y bienvenidos otra vez al blog de Visalma, nuevo unboxing, esta vez le toca el turno a Defender of the Crown. Defender of the Crown de CinemaDware y distribuido en Europa por Mirrorsoft, concretamente la versión de Amiga, como podéis observar. El juego data de 1986 y pese a ser, pese a tener tantísimos años, como podéis comprobar, el embalaje está prácticamente perfecto. Ahí vemos detalles de como se le ocurraba a CinemaDware presentando una película interactiva, como se ve como la entrada del cine con capturas del juego en su versión Amiga. Amiga. Y cuando rescatamos a nuestra futura esposa, cuando las justas o saltando el castillo. Incluso uno de los programadores sale vestido ahí, Master Design, ahí las tenéis, el detalle. El juego viene completamente completo, valga la redundancia, como veis los discos están en estado perfecto, el disco 1. Y aquí el disco 2, también viene con esta caja dentro, la caja es, como podéis observar, para meter dentro esta otra blanca, una postal para suscribirse y con la garantía de Mirrorsoft. Y por supuesto, el libreto de instrucciones, al cual vamos a echar ahora un ojo. Por delante la portada del juego y por atrás un mapa, el mapa del juego con sus diferentes condados de Inglaterra. ¿De qué va el juego? El juego es simple, es estrategia pura y dura, con algún toque arcade. En el que, tras quedar vacante el trono de Inglaterra por la muerte del rey anterior, varios señores feudales se disputan el trono. El que más territorios consiga, de los que aquí se ven, pues antes te proclamarás rey de Inglaterra. El manual citar que, aparte de lo que son las instrucciones del juego, pues viene con, bueno, con estas ilustraciones y también viene con datos históricos. Como, por ejemplo, la conquista normanda. Y ahí te va narrando un poco en qué consiste la conquista normanda. Aquí está el rey Ión y sus varones. Bueno, nos dice aquí cómo hacer las excursiones. Y también nos dice un poco de historia sobre el verdadero Robin Hood y las teorías que había sobre él, sobre quién era este mítico personaje. Luego tenemos una referencia de Robin Hood en las películas a lo largo de la historia. Y Cinemacuer también nos recomienda una bibliografía al respecto que podemos consultar sobre todo lo que es historia medieval en Inglaterra. Vemos ahí sobre los normandos, castillos ingleses, historias de las fortificaciones, diccionario de historia británica y demás. Y luego las notas del diseñador en las que se nos explica, poco por encima, que los castillos que se ven en el juego están basados en castillos reales. Por ejemplo, como nota curiosa. Como veis, todo en muy perfecto estado, pese a que ya han transcurrido desde entonces 25 años. Como último apunte citar que Defender of the Crown es el único juego que en la micromanía, concretamente en la micromanía de segunda época, llevó un 10 en gráficos. Ahí es nada. Pero bueno, no era para menos en aquella época, teniendo en cuenta el alto grado de tallismo y de preciosismo que tiene cada una de las pantallas que compone el juego. Pues sin más, esto es todo desde el blog de Visarma y hasta el próximo unboxing.